Ritmo 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 Mi gente, mi gente, para que no sea tu pausa Porque la rumba, la rumba, la rumba Quiero la clave, la clave, la clave Y hay que verte, te cante la rejalo Y para que suene así como va, de sozinho Oye, cómo va, mi ritmo, bueno, para gozar No va, no es como va, y ritmo bueno pa' gozar.